Hola compañeros, muy buenas de nuevo, bienvenidos otra vez a vuestra casa. Hoy tenemos por aquí presente el Tarnon 1770 2.8, que es el objetivo que ya existía desde 2020 para Sony, pero al año medio siguiente se ha lanzado también para Fuji, lo cual es una noticia estupenda, ya que viene también a solventar un hueco que queda libre dentro de las monturas para Fuji, así que creo que es una gran noticia para todos vosotros y que además me ha sorprendido muchísimo, así que vamos a verlo. Bueno, todos aquellos usuarios de Sony ya estabais de enhorabuena porque habéis podido disfrutar de este objetivo durante más de un año y medio, creo que ya es, como ya sabéis, un objetivo muy bueno, muy completo, y viene a cubrir un hueco en Fuji muy interesante, ya que el 1655 se ha quedado un poco antiguo, un poco obsoleto, y quizá ya le hace falta una renovación, además siendo un objetivo mucho más pesado, más tosco, y este objetivo quizá viene a dar un uso muy completo a todos los fotógrafos, no solamente para aquellos que seáis entusiastas o semiprofesionales, sino también para aquellos que queréis utilizarlo a nivel profesional para cualquier boda, ya que me parece, por ejemplo, que el rango focal al cambio en full frame es aproximadamente un 26-105-2,8, lo cual es un rango estupendo y perfecto para todo tipo de situaciones. De hecho, este Tanron 1770 también está estabilizado, lo cual es una grandísima noticia, porque, como ya sabéis, Tanron siempre ha utilizado estabilizadores muy potentes dentro de su compañía, son muy especialistas en teleobjetivos, entonces, en este caso, la verdad que funciona muy bien, como viene siendo habitual, y hemos sostenido una mejora aproximadamente de 3-4 pasos, que unido también a lo de la cámara, al estabilizador del XS10, funciona realmente muy bien, sobre todo en vídeo, me ha gustado muchísimo cómo es activarlo y realmente es capaz de estabilizar el plano totalmente y podemos grabar a pulso sin ningún tipo de problema. Y aproximadamente en fotografía hemos conseguido disparar con este 17mm en angular máximo, fotografías en torno a un cuarto casi cercano al segundo, depende del pulso, con el mío, la verdad que no, pero la verdad que muy contentos porque creo que el estabilizador cumple muy bien y sobradamente. Y hablando directamente sobre el cuerpo de este objetivo, deciros que está construido con muchísimas lentes internas, hablamos de 16 elementos en 12 grupos, con 3 lentes asféricas y 2 de baja dispersión, para intentar controlar todo tipo de aberraciones y distorsiones, que ya veremos más adelante si funcionan o no. También deciros que este objetivo tiene nuevas pasas de diafragma, lo cual, bueno, es muy bueno para poder crear un desenfoque muy potente, que también, además, como os he podido comprobar, funciona muy bien. Además, también una grandísima noticia es que el objetivo es capaz de enfocar solamente 19cm, lo cual nos va también a mejorar mucho esa capacidad de crear un desenfoque bonito y un boque mucho más cremoso. La verdad que está muy bien conseguido teniendo en cuenta la longitud focal de este objetivo. Y, por supuesto, también para rematar el conjunto, para completarlo, hablamos de un Tanron 1770 totalmente sellado, protegido contra la lluvia y el polvo, lo cual, bueno, es un objetivo perfecto para viajar, además de la longitud focal, que tiene un rango perfecto también, por supuesto, porque va a estar totalmente protegido y vamos a poder despreocuparnos en este sentido. Este Tanron está disponible aproximadamente por unos 800-850€, lo cual hablamos de un objetivo que puede ser caro inicialmente para poder acceder a él, pero sí que es cierto que creo que por todo el conjunto que ofrece es un precio muy interesante, teniendo en cuenta que es un 2,8 muy útil y muy potente en todos los rangos focales. Es decir, que esto también nos abre la puerta a todos aquellos que sois profesionales y queréis un objetivo muy completo, lo cual, bueno, es un precio que es algo elevado, pero que quizá, viendo el resultado que está ofreciendo Tanron últimamente en todos los objetivos que va lanzando, la verdad que me parece que está compensado. Recordad, compañeros, que aquí abajo tenemos el link de compra con este objetivo, con nuestro proveedor habitual, que tiene un precio estupendo para este objetivo, además también con pack, también con cuerpos de cámara, por si no tenéis un cuerpo de cámara podéis incluirlo también y podéis tener un precio mucho más atractivo que comprando lo suelto. Además también deciros que tenéis la review completa en fotoanalysis.com, donde va a estar mucho más detallada y vamos a hablar mucho más de todos los defectos o aberraciones que pueda tener este objetivo. Y hablando directamente sobre la calidad de construcción de este objetivo, deciros que se estuvo un poco en la media. Si habéis tenido anteriormente un Tanron o, por ejemplo, un Tanron para full frame, que es algo muy típico también en la Sony, la verdad que es exactamente igual que el resto que hemos visto. Hablamos de una calidad de construcción que está un poco en la media, no es ni los mejores que vamos a encontrar en los Fuji Primes o de pata negra, ni tampoco los Sony G o G Master. Es un objetivo que, bueno, que creo que se siente sólido, que está pensado yo creo para que dure mucho tiempo, pero sí que es cierto que no tiene una calidad de construcción y mucho menos rompedora. Esto sí, la parte buena es que nos hace un objetivo mucho más ligero que solamente pesa 525 gramos, lo cual es un gran ahorro respecto al 1655 y, por supuesto, teniendo en cuenta la apertura que tiene este objetivo, es bastante ligero. Además, Tanron nos incluye un motor de enfoque RXD, como lo llaman ellos técnicamente, y la verdad que deciros que funciona muy bien con la XS10, al igual que el motor de enfoque, ya que es el mismo que la XT4, y la verdad que no hemos perdido ningún tipo de foto. Hemos hecho fotografías de street, que funcionan realmente teniendo el foco casi la primera. No hemos tenido ningún defecto o algo que hayamos notado que funcione mal. La verdad que es rápido, es sobre todo muy silencioso, sobre todo para aquellos que estéis pensando en utilizarlo para tema de vídeo. Y además que creo que con el motor de enfoque de la XS-H2 va a funcionar un mejor. De hecho, me hubiera gustado mucho haberlo probado con este cuerpo, ya que también creo que va a quedar mucho más compensado. Y hablando directamente sobre la calidad de imagen, que es capaz de ofrecer este 1770, deciros que todo esto va a estar mucho más extendido y más desarrollado en la red digital, en la que vais a poder encontrar en la web. Y sí que deciros que el objetivo tiene un viñeteo acusado de unos dos pasos, el flare, la verdad que se comporta bastante bien, quedan bastantes estrellas solares muy bonitas, si subimos a partir de F11. No tiene una gran distorsión, la verdad que está muy bien corregido. Y donde sí quizá es más un poco, el punto débil es un poco en las aberraciones cromáticas, que sobre todo en esquinas vamos a poder notarlas bastante a plena apertura. Así que vamos a tener que cerrar aproximadamente unos dos pasos para poder evitarlas. Es quizá el punto más débil en cuanto a este objetivo respecto a la calidad de imagen. Además también deciros que el bokeh es bastante interesante. Creo que funciona muy bien en cuando no tenemos luces traseras, es decir, algún tipo de luz que ilumine, típica luz navideña, donde sí que pueda aparecer algún círculo que no es del todo perfecto, quizá ojo de gato, a veces incluso alguna franja cortada, que no me termina de convencer, pero sí que es cierto que el bokeh, cuando no se trata de luces traseras, con bokeh estándar, la verdad que deciros que es muy cremoso, es bastante bonito, la verdad que está muy bien logrado, para tener en cuenta que no es un objetivo propio de la marca. Y la nitidez, lo más importante. Este objetivo es sin duda nítido. Es algo que se puede afirmar desde cualquier perspectiva posible. A 17mm tenemos un objetivo con el centro muy bueno, casi diría que perfecto. Es bastante difícil poder buscar algún tipo de pega, porque también el contraste es muy fuerte. Y si vamos a esquinas, la verdad que deciros que también me parece que es muy nítido, y con un contraste bastante interesante. Quizá solamente f4 vamos a poder conseguir ese puntito extra, que nos mejore la foto. Pero es aquí donde hemos encontrado un poco de aberraciones, y quizá es algo más molesto. Depende de qué foto va a poder molestar esa aberración. Pero si no la tenéis, deciros que el objetivo también funciona muy bien en esquinas, a 2,8. Donde mejor hace su recorrido total es sin duda la zona media. Hablamos desde 24mm más o menos hasta los 50mm. Es un recorrido muy bueno, muy nítido, tanto en el centro como en esquinas, donde a 2,8 funciona a la perfección, tanto en contraste como en nitidez. Esto lo hace muy bueno para cualquier persona que quiera este objetivo, para eventos, para fotografía de bodas, comuniones, etc. Donde quizá esa zona media es donde vamos a poder trabajar durante mayor tiempo. En lo cual nos va a permitir tener fotografías muy nítidas a plena apertura. Lo cual, esto hace que sea un objetivo muy interesante para todos aquellos fotógrafos profesionales que queréis tener este objetivo, un objetivo realmente muy completo para todo tipo de situaciones. Y de hecho, donde el objetivo flaquee un poquito, nada más, es a 70mm. En la focal más extensa, que es aproximadamente un 105mm en full frame, a 2,8 tenemos un centro que se comporta muy bien, que le falta un poquito de contraste, que a F4 lo vamos a recuperar totalmente, y que en esquinas pasa exactamente igual. Es decir, que quizá es aquí el único punto en el que tenemos que cerrar a F4 para poder conseguir una calidad igual de buena que a 2,8 en el resto de focales. Pero que en general, también me parece que es muy útil. Así que tampoco creo que sea necesario o obligatorio cerrar a F4. Simplemente si queréis esa calidad extrema, ¿no? O esa nitidez muy fuerte. Entonces, como conclusión, y en términos generales, deciros que este 1770 de Tanron es un objetivo muy equilibrado, muy compensado, y que creo que tiene muy pocos fallos. Solamente quizá destacaría el tema de las aberraciones cromáticas en esquinas, y un poco a veces el bokeh con ciertas luces traseras, pero que no siempre aparece. Pero en general, me parece que es una compra mucho más recomendable, y realmente me lanzo a la piscina, y siendo sincero, lo compararía por encima del 1655 de Fuji. Creo que este objetivo se ha quedado algo desfasado, este objetivo también tiene incluso estabilizador, que nos va a ayudar muchísimo a poder también tener fotografías mucho más nitidas en términos generales, y en el que creo que viene a cumplir un hueco muy interesante, ya que nos ofrece la misma apertura, 2,8 constante, y tiene un poquito más de focal. Lo cual creo que por un precio similar, es mucho más interesante. Por ejemplo, si sois usuarios de Sony, sí que deciros que teniendo el Sony 1655 que tienen ellos, de G, sí que quizá me lanzaría por el Sony, es un objetivo más nuevo, también potente, ha salido después que el de Fuji, y creo que es mucho más interesante, o quizá tiene una rivalidad más fuerte con este Tanron. Pero en Fuji, la verdad, que me lanzo a la piscina y os dirá que este objetivo lo compararía por encima del 1655. Y nada, amigos, muchísimas gracias por estar detrás de cada vídeo. Tenéis aquí abajo, como siempre, el link en la descripción, tanto de compra, como de la review completa en la web. También tenéis en los comentarios para poder dejarnos cualquier tipo de duda o comentario que queréis realizar, y por supuesto, darle un like al vídeo. Y nada, nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!